... Silencio, señorías. Pregunta ahora del diputado don Carles Campuzano y Canadés del Grupo Parlamentario Mixto. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno respetar los resultados del próximo 21 de diciembre? ¿Parece una pregunta obvia con una respuesta muy evidente o no? Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor Campuzano, su pregunta me resulta curiosa y la única razón que yo le veo para que me venga a preguntar si el Gobierno va a respetar el resultado de unas elecciones que han sido convocadas con todas las garantías legales. En un país que llevamos más de 40 años de democracia estable y consolidada es que haya personas que no respetan ni la ley, ni la Constitución, ni el Estatuto. Pero lo quiero tranquilizar, quédese tranquilo, porque esas personas que no respetan ni la ley, ni la Constitución, ni los Estatutos, no están en el Gobierno, no están en el Partido Popular y sí están en su Gobierno y ha estado también en su Partido. Por tanto, lo que le puedo asegurar es que el Gobierno del Partido Popular sí, sí va a aceptar los resultados de las elecciones que se produzcan al Parlamento de Cataluña, siempre cumpliendo con la Constitución y con el Estatuto. Señor Campuzano, adelante. Mire, señor ministro, yo no me quedo tranquilo cuando algunos de sus portavoces dicen que si vuelven a ganar las elecciones las fuerzas políticas soberanistas, se va a mantener la intervención del Gobierno de Cataluña. Menos respeto democrático a la voluntad democrática de los catalanes es inimaginable. Y ciertamente, el 21 de diciembre va a ser un test sobre el funcionamiento de la democracia en España. Hasta ahora, este Gobierno ha suspendido todos los test democráticos sobre cómo abordar la cuestión catalana. Han impuesto la tiranía de la mayoría absoluta de estas Cortes negándose a buscar un acuerdo político sobre la cuestión catalana. Han impuesto la lógica de la confrontación ante el Tribunal Constitucional negando todas las vías legales posibles para que los catalanes pudiesen decir su futuro, quedasen embarrancadas. Han judicializado la vida política de Cataluña con querellas penales. Y hoy en España vuelve a haber presos políticos. Y eso hace todavía más difícil la solución política. Han utilizado la violencia contra los ciudadanos catalanes que el pasado 1 de octubre ejercían sus derechos. Han pretendido castigar y humillar a la sociedad catalana. Y sí, el 21 de diciembre va a ser un plebiscito sobre la aplicación del 155, a nuestro entender, inconstitucional. Sobre la violencia que se ha ejercido en Cataluña. Sobre el encarcelamiento de los miembros del Gobierno de Cataluña. Sobre el encarcelamiento de Jordi Cuchar y Jordi Sánchez. Y sobre la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas por el Parlamento y el Gobierno durante estos años. A ustedes les toca respetar la voluntad democrática de los catalanes. Y si las fuerzas políticas soberanistas vuelven a ganar las elecciones, sentarse a negociar con esas instituciones. Buscando una solución política al deseo de los catalanes decidir nuestro futuro político. Liberar los presos políticos y restaurar el pleno autogobierno de Cataluña. Deben de respetar la voluntad de los catalanes. No pueden imponer su voluntad. No pueden impedir alcanzar nuestras legítimas aspiraciones de libertad, democracia y autogobierno. Respeten. Muchas gracias. Señor ministro. Adelante. Gracias, presidenta. Señor Campuzano. Los que han humillado a la sociedad catalana han sido ustedes que lo han engañado miserablemente a los catalanes. Mire, ustedes vienen defendiendo el mandamiento de los ciudadanos, pero le aseguro que procede de un paripé electoral. Referéndum convocado en una sesión parlamentaria en la que se le niega la participación a la oposición. Se declara ilegal por el Tribunal Constitucional. Se rechaza por la Junta Electoral. En el mismo día de su celebración se decide qué se puede hacer y cómo se vota. Que no hay censo, que no hay garantía para impedir que quien quiera lo pueda hacer cuatro o cinco veces, como se ha visto. En el que se ponen las urnas en la calle y que se vota. Cada uno hace lo que quiere. Y, sin embargo, vienen aquí con el lujo de permitirse cuestionar al Gobierno legítimo del Partido Popular de la Nación, que lo único que hace es respetar la ley, la Constitución y el sistema democrático. Quizás, el afirmar de esa manera que se va, sin duda alguna, a no respetar, usted está poniendo en entredicho su falta de credibilidad. Pero, sobre todo, los cambios que están teniendo. Mire, le voy a hacer yo dos preguntas que creo que son mucho más convenientes. ¿Están ustedes dispuestos a asumir que las elecciones del 21 de diciembre son unas elecciones autonómicas para elegir a los representantes del Parlamento de Cataluña dentro de lo que determina la Constitución y el Estatuto de Autonomía? ¿Están ustedes dispuestos a respetar la ley, la Constitución y el Estatuto de Autonomía de una vez por todas y dejar de comportarse de manera arbitraria e irregular? Muchas gracias. Preguntas dirigidas ahora al señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Pregunta de la diputada...